Hola que tal amigos, bienvenidos sean nuevamente a un video más para su canal favorito para ganar dinero con el mundo cripto, con el mundo blockchain. En esta ocasión vamos a hablar de un top 3 criptomonedas, 3 criptomonedas a la cual nosotros le vemos un potencial para aplicar una estrategia que la verdad está muy pero muy interesante para poder básicamente salir muy pero muy beneficiosos a nivel de rentabilidad en lo que es el mediano largo plazo. Así que si tú estás buscando alguna criptomoneda para que tú puedas ir acumulando cada vez que puedas más de estas criptomonedas que tú creas que tú quieras elegir alguna que se vaya a revalorizar en el mediano largo plazo, quédate en este video que este video es para ti. También debo recordarte que actualmente estamos realizando lo que es un sorteo por 100 dólares en el token COF, este es el token de Covesting. Así que si aún no estás participando te invito a que participes por este premio de 100 dólares en el token COF. Dicho esto, ¡comencemos! Bien amigos, para iniciar con lo que es este top 3 criptomonedas, vamos a empezar con la top número 1, vamos a ir de mayor a menor en cuanto nosotros le consideramos probabilidades para que esto pueda crecer mucho, mucho, mucho. Vamos a ir de mayor a menor, quiere decir que vamos a empezar con la número 1 a la cual nosotros vemos este gran potencial para que esto pueda crecer en el mediano largo plazo. Y por qué te digo mediano largo plazo, porque para nadie es un secreto que básicamente la tendencia de todo el mercado cripto actualmente, yo diría que en los próximos días vamos a ver precios, donde vamos a encontrar precios de oferta. Así que por ende te digo que a mediano largo plazo. Vamos a iniciar con lo que es la criptomoneda Polkaswack. Como pueden observar actualmente tiene un precio de 0.35 centavos de dólar, nosotros hemos hecho un video anteriormente hace dos semanas, donde pudimos comprar 6 mil dólares en el token Polkaswack a un precio de 0.36. Pero qué sucede, fíjate que en ese momento no se sabía de momento cuándo iba a llegar lo que era la corrección del mercado cripto. Para los que no son nuevos saben que andábamos en una tendencia alcista ya desde hace bastante tiempo y lastimosamente esta criptomoneda sale justo unos días antes de que se viniera lo que es la corrección del mercado cripto. Sin embargo, déjame informarte que si nos vamos a su máximo de precio, fíjate que esta criptomoneda llegó a costar un valor de 0.87 centavos de dólar. Casi llegamos al dólar antes de que se llegara lo que era la corrección. Actualmente el precio tiene un valor de 0.35 centavos. Sí, su mínimo llegó a un mínimo de 0.14 como pueden ver acá y actualmente está en 0.35. ¿Cuál es el modelo y la estrategia que yo deseo presentarte para todas estas cripto? Primero y principal déjame decirte que PolkaSwack es el token principal de este DEX que corre en lo que es la red Sora apoyándose en lo que es la red de Polkadot. Ya que este DEX permite, como ya te he mencionado en videos anteriores, la interoperabilidad de cadenas cruzadas para así intercambiar un token de una cadena por un token de otra cadena. Por lo que si nos vamos a los DEX comunes como lo son UNISWACK, como lo son KEY y si evaluamos lo que es todo el crecimiento que estas dos cripto han tenido, ¿por qué no PolkaSwack pudiera tener un enorme crecimiento? Así como lo logró lo que fue KEY y lo logró UNISWACK. ¿Qué sucede con esto? Yo acá mi sugerencia es que apliquemos una estrategia para que así nosotros podamos acumular la mayor cantidad de PolkaSwack. Para que esto cuando vaya con su tendencia alcista nuevamente, esto va a llegar a un precio muy pero muy considerable de entre los 3.5 dólares al mediano largo plazo. Un dato interesante es que Bitcoin, como pueden observar acá, está a un precio de 38.760 dólares actualmente. ¿Sí? ¿Y qué sucede con todo el mercado cripto? Básicamente Bitcoin es el que está decidiendo por todas las criptomonedas. Si Bitcoin sube, PolkaSwack va a subir. Si Bitcoin baja, PolkaSwack va a bajar. Entonces fíjate bien que esta estrategia que te voy a decir básicamente es para que la apliques en todo este top 3 si es de tu interés acumular estas monedas. Recuerda que no somos asesores financieros y recuerda hacer tus propios análisis. ¿Ok? Fíjate que nosotros pudiésemos empezar, si es que aún no tenemos esta cripto en nuestras manos, nos pudiésemos empezar comprando entre un 10 a un 15% de lo que es tu capital que quieres invertir en esta moneda. ¿Ok? Puedes empezar comprando en este punto actualmente me parece que está en un buen punto. ¿Y qué sucede si el Bitcoin baja? Porque vamos a usar a Bitcoin en este caso como nuestra guía principal para lo que son los precios de este top 3. Ya que como te dije, Bitcoin es el que está moviendo todo el mercado. ¿Qué sucede si Bitcoin cayese nuevamente a los 30.000 como ya lo he hecho anteriormente? Básicamente si cae a 30.000 la idea es ir acumulando más monedas en cada bajada para que cuando Bitcoin retome su precio de los 60.000 incluso rumbo a los 100.000 porque va a llegar a 100.000 déjame decirte, ojo es especulación personal para que lo tengan en claro. Recuerda que yo no soy asesor como ya te he mencionado. ¿Qué sucede cuando Bitcoin caiga a 30.000? Aquí en este punto vamos a comprar un 20% adicional a lo que es nuestro capital completo dispuesto a invertir en esta moneda. ¿Qué sucede si Bitcoin baja más a los 23.000? Yo personalmente lo estoy esperando más o menos por esta zona. Bueno, básicamente si llegase a dar la oportunidad de que Bitcoin corrigera hacia los 23.000 básicamente Polkazwag bajaría mucho mucho su precio y aquí ya compraríamos ya un aproximado entre el 30 al 40% del capital dispuesto a invertir en Polkazwag. ¿Qué te quiero decir con esto? Básicamente que si Bitcoin bajas el precio de Polkazwag va a bajar lógicamente. La idea es que en cada bajada nosotros podamos acumular más cantidad de tokens para que cuando Bitcoin recupere su rumbo nosotros tengamos unos excelentes, excelentes dividendos. Ahora si tú quieres saber un poco más sobre Polkazwag no te lo voy a explicar en este video porque acá tenemos cómo invertir en vivo paso por paso porque justo más abajo tenemos un video que eso fue hace aproximadamente varios meses y fíjate que acá hablábamos más a profundidad sobre Polkazwag. ¿Ok? Así que estos videos tú los puedes buscar acá en mi canal fíjate que está por acá hace 4 meses y acá hace 2 semanas ¿Ok? Bien amigos vamos a pasar a lo que es conocer la segunda moneda que nosotros vemos un gran potencial para aplicar lo que es la misma estrategia. En el segundo lugar tenemos a lo que es el token COVESTING que se abrevia como token COV. Si nos vamos por acá a lo que es nuestro canal fíjense que hace 1 o 2 semanas hemos realizado un video hablando del token COVESTING y es que este es el token principal del exchange PrimeXBT es un exchange donde tú puedes comercializar Bitcoin, puedes comercializar oro, plata, puedes comercializar otros activos financieros, entre otros hay muchos activos que tú acá dentro de PrimeXBT va a poder comercializar digamos que es un exchange de entre criptomonedas contra otros activos financieros principales ¿Ok? Tú acá puedes profundizar todo este tema porque yo veo que el token COVESTING es nuestro top número 2 para que podamos aplicar la estrategia mencionada de ir acumulando tokens en cada bajada. Primero y principal porque los tokens de los exchange como Binance, como OKEX, como KuCoin han crecido una barbaridad y es cosa que te resalto en el video mencionado del token COVESTING ¿Si? Así que es importante que si no conoces esta criptomoneda lo puedas checar para que te familiarices un poco más con el tema. Nosotros pudimos comprar a un precio de 0.70 y algo si no me equivoco ¿Ok? Y fíjate que ha bajado debido a la corrección del mercado porque es que de esta corrección no se ha salvado bueno ninguna moneda creo yo que se ha salvado de esta corrección y si se ha salvado es una moneda que es puro FOMO, puro AUGE pero eso al fin y al cabo debe de corregir. Si no, básicamente no sería una criptomoneda seria ¿Ok? Hablando del token COVESTING un breve resumen acá muy resumido es que fíjate que se le avecina lo que es el apartado de staking dentro de Prime, XPT ¿Ok? Esto va a ser un punto bastante, bastante a favor para el token COVESTING y que si lo comparamos a nivel de crecimiento contra otros tokens de otros exchange esto no ha crecido ni el 15% de todo lo que han crecido diferentes tokens cabe destacar que este token, esta plataforma está pagando mucha, mucha publicidad en todos los sectores de internet cosa que es muy importante porque ¿Qué sucede cuando tú tienes un buen proyecto pero tienes un mal marketing? Por muy bueno que sea el proyecto, lo más probable es que el proyecto no crezca ¿Qué sucede incluso cuando tú tienes un muy mal proyecto pero tienes un excelente marketing? Lastimosamente la gente está acatando a lo que ve comprando con lo que ve con los ojos ¿Ok? Pero la gente no profundiza como cualquier trader fundamental que se pudiese llamar no profundiza sino que solamente compra con la vista, con el marketing que esté desarrollando los encargados de dicho proyecto cosa que COVESTING es un proyecto serio, se le avecinan muy buenos fundamentales ellos también están realizando constantes esquemas de token un supply limitado de 19.477.572 tokens ya todos están circulando y se le avecina el apartado de staking dentro de PrimeXPT una capitalización de mercado sumamente baja de 10 millones para lo que es todo el potencial que puede tener este exchange ¿Si? Y bueno por eso nosotros creemos que debemos aplicar la misma estrategia acá compramos un poco, un 10 a un 15% si bajó a 30 compramos un 15 a un 20% más si bajó a 24.000, 23.000 compramos un 40% más y la idea es que cuando Bitcoin retome su rumbo básicamente podamos recibir excelentes, excelentes dividendos así que si no conoces nada sobre este token corre a ver este video para que te familiarices con el token y adicional fíjate que puedas participar por un sorteo de 100 dólares ¿Ok? Y bien amigos ya para cerrar con este top número 3 fíjate que por acá hemos hablado también recientemente de Tifuel y por qué hablamos nuevamente de estas monedas si ya las hemos mencionado pues cuando nosotros las mencionamos aún no se había venido lo que era la corrección de todo el mercado cripto por ende te sugiero esta cierta estrategia de acumular más monedas ¿Si? que es una estrategia la cual te recomendaría cualquier persona que sepa de criptomonedas y que se hace en este tipo de casos ¿Si? básicamente es ir promediando el riesgo ir promediando nuestras entradas y en lo que el mercado retome su rumbo no quedarnos fuera simple y llanamente viendo como todas las monedas suben y nosotros sin haber entrado ¿Ok? fíjate que para el top número 3 vamos a hablar nuevamente de la moneda TitaFuel Tifuel viene siendo como quien dice la segunda moneda principal de todo el ecosistema de Tita está Tita ¿Ok? y está TitaFuel el proyecto principal de todo este ecosistema viene siendo TitaTV básicamente es una plataforma para streamear que trae una solución de streaming mucho más fluido de mucha más alta calidad e incluso ya hay canales de la NASA canales de la Samsung e incluso tienen convenios con Sony ¿Si? con la Sony dentro de TitaTV ¿Ok? entonces ¿Por qué nosotros creemos y apostamos a que acumular la mayor cantidad de Tifuel en este momento? es una sugerencia bastante, bastante importante básicamente porque a Tifuel si nos vamos por acá fíjate que el ecosistema Tita se le avecina lo que es la TitaMining 3.0 donde esta Mining de esta versión 3.0 va a beneficiar bruscamente a lo que es la criptomoneda Tifuel y es que Tifuel es una de las monedas más fuerte que ha resistido a lo que es esta caída del mercado fíjate que en 35 días va a iniciar su Mining donde básicamente se le va a habilitar lo que es el apartado de Staking a lo que es la moneda Tifuel y también por cada transacción se va a quemar el 25% correspondiente a los mineros cada transacción en su red se va a quemar este 25% para que así el Tifuel con el apartado de Staking ¿Ok? y el apartado de la quema básicamente la moneda se va a escasear mucho cabe destacar que esta moneda de Tifuel también se usa para lo que es TitaTV para pagar recompensas a los creadores de contenido si tu como usuario por ver el video vas a estar ganando recompensas en Tifuel y tu con estas recompensas puedes retirarlas a tu billetera o puedes básicamente donarlas a tus creadores de contenido favoritos también te resalto que de Tifuel tenemos acá una introducción a la Tita Blockchain si es que no la conoces y también tenemos una predicción de precio por acá solo que acá en este momento no se había avecinado lo que era el mercado en rojo sin embargo tenemos a Tifuel como la tercera oportunidad más sólida para nosotros poder aplicar dicha estrategia de acumulación de estas monedas quiere decir que si nosotros tenemos si nosotros tenemos solamente 100 dólares 1000 dólares lo que tú tengas tú acá puedes comprar un 10, un 15% de tu capital dispuesto a invertir en esta moneda lógicamente dispuesto a perder porque acá no invertimos dinero que no estemos dispuesto a perder o dinero que vayamos a necesitar en algún momento entonces bien acá compramos un 10, un 15% si baja a los 30.000 compramos otro 15, un 20% y si baja a los 24.000 23.000 compramos un 40% que sucede si baja más de 23.000 y llega a los 15.000 por ejemplo compramos otro porcentaje más de nuestro capital la idea es que si baja más se compra más ok no comprar el 100% de nuestro capital acá porque si baja más no vamos a tener ya más dinero para poder comprar y así poder promediar nuestra primera entrada para que así no tengamos un punto de entrada tan alto en esta corrección que está pasando por todo el mercado cripto ok yo sencillamente he cancelado todas mis posiciones cuando el bitcoin estaba en 50.000 no voy a decir que todas pero si más o menos un 75% y me he quedado con algunas monedas que yo considero fuertes para seguir mi estrategia de acumulación bien amigos yo creo que hemos llegado al final en esta oportunidad espero pueda servirte esta estrategia espero puedas aprovechar todos estos descuentos para que cuando el precio recupere su rumbo básicamente obtengamos unos excelentes dividendos claro está que esto es con proyección al mediano largo plazo ok recuerda que no va a ser mañana ni la semana que viene proyección al mediano largo plazo dicho esto soy más que agregar si quieres que esta información es de valor regalame un bonito like suscríbete al canal para que estés atento a todo nuestro contenido dicho esto un saludo nos vemos en un próximo video adiós Gracias por ver el video.